Duki sorprendió a Emilia Mernes con un ramo de flores durante su presentación en el Movistar Arena. El pasado viernes 23 de febrero, Emilia Mernes realizó por primera vez una presentación en vivo en el Movistar Arena. Un sueño que se hizo realidad para la artista. Esta es la primera de dos fechas que Emilia junto a su equipo planearon. La segunda fecha se llevará a cabo el día de hoy, sábado 24 de septiembre. Con certeza confirmamos que el primer Movistar Arena de Emilia fue un total éxito. El show además contó con la participación de Duki, pareja actual de Emilia, con quien interpretó como si no importara. Y esto recién empieza. Al igual que Tiago Pesetacá, con quien cantó su éxito titulado Rápido Lento. Lo cual fue muy agradecido por el público. En un momento, Emilia se dispuso a cantar como si no importara, sin esperar que Duki entrara al escenario sorprendiéndola con un ramo de flores mientras continuaba su parte de la interpretación. En un momento en que Trueno le llevó a Florento. t Cornelio. Entre los hombres a Niki Nicole mientras se encontraba en medio de su presentación cantando Mami Chula en el Festival Villamaría. ¡Gracias!